Tutoriales de marimba Presenta El tutorial de la colocha Esta es la parte numero 2 Y el primer movimiento va a sonar de la siguiente manera Que notes usamos Mi con Do La con Fa Do con La Y Fa con Do Segundo movimiento Que usamos Un Do con La La con Fa Do con La Si bemol con Sol Primero y segundo movimiento Lo hagamos Tercer movimiento Muy bien Que lleva el tercer movimiento Mi con Do Sol con Mi Do con Sol Mi con Do Fa con Re Mi con Do Re con Si bemol Do con La Si bemol con Sol Do con La Si bemol con Sol Y La con Fa Cuarto movimiento Vamos a ver Muy bien Hacemos un La con Fa Si bemol con Sol Do con La Re con Si bemol Mi con Do Y Re con Si bemol Quinto movimiento Que hacemos en el quinto movimiento Si bemol con Sol Do con La Re con Si bemol Mi con Do Fa con Re Y Mi con Do Muy bien Vamos a hacer estos cinco movimientos A ver que tal suena Y Hacemos la salida Iba a hacer un otro video Pero vamos a aprovechar de una vez Suena de la siguiente manera Pero vamos a regalarle aquí un plus Y lo vamos a hacer Con dos baquetas Va a ser un poco más complicado Pero al fin de cuentas Se escuchará más acompañado Sería un Mi con Do Sol con Mi Do con Sol De acuerdo Hay que dominar esta parte ¿Vale? Dos veces Vamos a ver un poquito más rápido De acuerdo Y se repite Por dos este movimiento Así que Hay que ensayarlo un poquito Y tendremos lista la canción ¿Vale? 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 ¿Vale?